¡Ey, peña! ¡Os cuento! Voy a hacer un resumen de la semana. En miércoles, porque igual me espero el viernes, y tal y como está el tema, el rey Felipe está de presidente del Betis. Tenemos un cisco montado, hay una feria política ahora mismo, que yo creo que en el Congreso los diputados van a quitar los escaños para poner un tío vivo. Bueno, y en la parte de abajo unos coches de choque, para que no se pueda quejar Echenique. Por un lado tenemos el tema sanitario, lo verdaderamente importante. Se ha suspendido la vacuna de AstraZeneca. ¡Suska! Porque se ve que ha habido algunos casos, que han sido muy pocos, pero que le ha hecho una ración chunguilla. Y ahora están estudiando si al vacunarte con AstraZeneca te puedes quedar monger. Por eso, de momento, lo han parado. Ah, y por otro lado, hoy empieza el cierre para las comunidades que tengan el Puente de San José. Se va a cerrar ahora y en Semana Santa. Todo España ha cerrado. Eso sí, en Alemania, que ha subido un 20% los contagios, ya han agotado los vuelos para venir a Mallorca. Eso sí, los que vivimos en Mallorca, si nos juntamos con dos colegas de familias distintas, nos denuncian. Yo creo que no han dicho los nombres del comité de expertos, porque el que pusieron de jefe en ese comité era Pocholo. En fin, lo único que yo puedo hacer por vosotros es recomendaros las mascarillas Premium de GS Urban. Os dejo aquí el link. Un 20% de descuento con el código AMUNTA. Eso por el lado sanitario. Y en la parte política... Me da miedo quitarme el escudo para contarlo. Ciudadanos, según Arrimadas, ha resuelto la crisis interna. Y según Toni Cantó, todo es mentira. Por otro lado, Unidas-Podemos, creo que le van a quitar lo de Unidas y lo de Podemos me parece que también. Pablo Iglesias ha dejado la vicepresidencia del gobierno para presentarse en la Comunidad de Madrid. Dice que él va a parar a los criminales. Me lo veo de jefe de antidisturbios. Ha dejado su cargo para Yolanda Díaz, pero Pedro Sánchez le ha dicho que a Yolanda Díaz, si se quiere quedar, que segunda vicepresidencia, no, que tercera. Y Yolanda Díaz ha dicho que vale, que le va bien, que es como Podium, medalla de bronce, que está perfecto. Pablo Iglesias le ha propuesto ir en lista conjunta a MAM Madrid, pero se ve que lo ha hecho por Twitter, sin consultar nada. Y Mónica García le ha dicho que naranjas, que cada uno por su cuenta. Digo, si es que eso lo tenía que haber negociado Rafa Mayoral, porque Mayoral hace amigos. Pero vamos, que Mónica García le ha dicho que nanay. A ver si se cree que esto es una serie de Netflix. ¡Suska! Digo, no Mónica, no. La diferencia entre vosotros y Netflix es que Netflix cuesta 10 euros al mes y se la pone el que quiere. Y vosotros nos costáis 7 millones y medio cada mes y los tenemos que pagar aunque no queramos. Pero vamos, que el jaleo que hay en Madrid nos da pa' 10 temporadas larguitas. Aguado ha dicho que volvería a pactar con Ayuso. Ayuso ha dicho que se lleva muy guay con Vox. Más Madrid y Podemos irán por separado. Y yo me imagino a Gabilondo en modo avión diciendo. ¿Y entonces yo con quién voy? Pero bueno, peña, ya sabéis. Así estaré. Pa' contarles cosas que bachen falta. Si os ha molado el vídeo, comentad, compartid y suscribiros a mi canal. ¡FORSA! ¡GAMON! ¡GAMON! ¡Gracias!